Hola, Miguel Ignacio. ¿Vienes a buscar a Gladys? Hola, Charitón. No, venía a... a buscarte a ti. ¿A mí? Sí, quiero hacerte una pregunta. Sí, dime. ¿Tú crees que... podrías hacerme una... pollada como se la hiciste a Raúl? ¿Una pollada? Sí. Una pollada, igualita a la que le hiciste a Raúl. Ahí sacaste una buena platita. ¿Tú crees que me puedes ayudar? Sí, claro. Por supuesto, Miguel Ignacio, pasa, por favor. Siéntate. Gracias. Aquí estoy bien. Bueno, lo que te ha pasado ha sido terrible. No te preocupes. Yo te voy a ayudar. Gracias, Charitón. No, no me agradezcas. Lo hice por Raúl y lo haría por cualquiera que lo necesite. ¿Y para cuándo sería? Ah, déjame ver. Voy a tratar que sea lo más pronto posible. Tú sabes que estoy con lo del matrimonio. La verdad, no es un buen momento para pedirte esas cosas. No, no, Miguel Ignacio, por favor, no te preocupes. Todos vamos a poner el hombro para que logres recuperar algo de lo que perdiste. Además, también lo hacemos por Gladys. Lo que les ha pasado ha sido terrible y no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Charito, no... No sé qué decirte. Yo nunca me porté bien como ustedes y ahora tú estás dispuesta a ayudarme. Bueno. A veces los golpes nos dan lecciones. Y por lo que veo, esto te ha cambiado. Por algo pasan las cosas, ¿no? Gracias nuevamente, sí. Y cualquier cosa, ¿me avisas? Sí, sí, claro. Déjame organizarme y yo te aviso. Chao, Charito. Chao, Miguel Ignacio. Gracias. 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 Ejemplo de mujer Que no daría yo Por un segundo de ti Ay, Charo, me tienes loquito Ay, Charo, ven conmigo un ratito Por un segundo de ti ¡Gracias!